Una de las películas que ya está cerca de llegar a las salas de cine es la secuela de Doctor Strange titulada En el multiverso de la locura, siendo que su estreno ya está a menos de 10 días y más información sobre su contenido sale a la luz y sin duda todo esto eleva las ansias por ver esta nueva entrega. Y aquí te diré la nueva información que habría salido, no te preocupes que no diré ningún tipo de spoiler que arruine tu experiencia con esta nueva película de Marvel. Dicho eso, ahora sirve por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como saben, esta nueva película no solo se presentará con el tema de los multiversos, sino que también desde hace un tiempo se habla de que también tendremos escenas de terror y que incluso más que una película de acción y superhéroes estaría enfocada en el terror. De momento se vio poco de este elemento durante los avances, pero una información reciente de la Junta Británica de Clasificación de Películas nos dice que Doctor Strange en el multiverso de la locura tiene escenas de violencia. Y no solo eso, sino que no habría reparo en mostrar sangre, es decir que esta secuela de Doctor Strange sería la más sangrienta de todas las películas de Marvel, siendo que esto cobra más peso ya que hace poco se liberó un trailer de esta película en formato de tres pantallas, la cual amplía el panorama de todas las escenas. Y justamente cuando Wanda se encuentra con la Bruja Escarlata se puede ver que en el piso hay mucha sangre, no se sabe qué pasó exactamente para que el piso esté manchado, pero sin duda será algo devastador para la Bruja Escarlata, y si ella se enoja pueden pasar muchas cosas malas. Incluso si solo Wanda enojada destruye a varios robots sin ningún tipo de piedad, entonces pueden pasar muchas cosas con las personas normales. Ahora bien, aparte de la sangre también se hace referencia a que habrá múltiples escenas de terror, no se sabe de momento cómo serán estas escenas, pero se espera que la Bruja Escarlata nos introduzca a todo este ambiente, ya que sin duda ella desataría una locura multiversal si algo extremadamente malo le pasa, y lo único malo que le puede pasar a estas alturas es que pierda a sus dos hijos, a los cuales ya conocimos en la serie de WandaVision. Uno de los comentarios de los actores de esta nueva cinta indica que esperemos que una que otra escena nos hagan brincar de nuestros asientos, así que puede que tengamos Jamscares o Screamers en esta cinta, es decir que habrán varios sustos fuertes o sorpresas tan impactantes que nos dejen de lado a todos. También aparte de esto se espera que se pueda ver el universo de los zombies, ya que sin duda estas criaturas generarían mucho terror en el espectador, a la mayoría de ellos ya los vimos en un capítulo de la serie WandaVision, y sin duda sería genial poder verlos en live action. No cabe duda que hay muchas cosas que pueden pasar, y solo tenemos que esperar pocos días para conocer que más pasa realmente en toda esta historia. Y bueno con todo esto llegamos al final de esta información de Doctor Strange en el multiverso de la locura, esperemos que realmente no se asusten con todo su contenido, o por lo menos que nos dejen helados con alguna que otra sorpresa. La película se va a estrenar el día 5 de mayo en todos los cines, pero habrá funciones de preestreno para el día 4 de mayo, así que si aún no tienes tu entrada entonces deberías de separarlo antes de que se acaben. Yo en la personal sí espero que esta película me haga sentir por lo menos un poco de miedo. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Doctor Strange in the Multiverse of Magnus, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y un saludo especial para Facu Monsalvo que se convirtió en miembro de este canal, si quieres ser saludado en todos los vídeos ya sabes qué tienes que hacer. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.